Hola que tal, soy Jenny Que onda perros, yo soy Luis y amigas, aclaro Como pueden ver, hoy estoy aquí de nuevo con Luis Y hace mucho tiempo que no hacíamos un video de esta manera Sí, bastante, tiene un... El último fue el de verdad o shot, ¿no? Sí, creo que sí Creemos que el último fue el de verdad o shot Creo que fue en la casa de mamá, ¿no? Sí, ya tiene bastante Pero bueno, sí, los que ya tienen tiempo en el canal Sabrán que esto era algo que hacíamos demasiado antes Que bueno, poco a poco se fue yendo Pero bueno, como he estado atrasada con los vlogs Y a lo mejor todavía voy a tardar en regresar con este tipo de contenido Pues quise hacer de mientras un video con Luis Y quise hacer uno que ustedes me piden demasiado, demasiado, demasiado Que son los de respondiendo sus preguntas muy incómodas Bueno, el asunto es que aquí tenemos todas las preguntas Son como más o menos unas 30 Las que escogí de todas las que me pusieron Traté de no volver a repetir preguntas que ya hemos contestado antes Y aunque los videos ya han sido borrados del canal Pues mucha gente los habrá visto Porque tampoco tiene mucho que los borre Pero bueno, el asunto es que como que ya no quería repetir las preguntas Lo bueno es que no es un shot, ¿no? Y nada, es ruego Desmonetizan el video Bueno, también eso chicos Que la mayoría de las preguntas Como que ustedes nada más se encierran en un tema Que pues, ustedes saben, ¿no? Y tengo que cambiar alguna de las palabras Para que no desmoneticen el video Pues ya vamos a comenzar con este video Así que si ustedes quieren saber Todas las respuestas a las preguntas Que estuvimos escogiendo De las que ustedes nos hicieron Obviamente Pues ya no hablamos tanto Y sin más nada, habla que comience el video La primera pregunta es A ver, hay unas que sí son muy incómodas Y otras que son más normalonas Pero bueno La verdad escogí la que me llamó más la atención Y sobre todo que no se repitiera La primera dice ¿Qué es lo que menos les gusta el uno del otro? No, pues no sé Yo creo que O sea, no tengo nada que no me guste No tienes nada que no me guste Pero Pues es que no En sí no, creo Más que los momentitos Ahí donde nos aventamos un tirillo Que te puedo decir que Ah, que es que esto y el otro Pero bueno, eso es más de la forma de ser ¿Físicamente? No, pues menos, menos Awww Awww Bueno, yo Igual Pues si fuera de la forma de ser De las dos que no nos ponemos de acuerdo En peleas De que cada quien Quiere tener la razón Y Y es un pelear Sí Normalmente siempre termino Teniendo la razón yo Pero Háganselo a entender Háganselo a entender ¿O no? No No me améis Y físicamente No me gusta ¿Qué es lo más vergonzoso Que les ha pasado con el otro? Que te haga decir Trágame tierra A lo mejor yo sí tengo Pero no me acuerdo Y dudo mucho Que Luis tenga Alguno Porque Luis no conoce La vergüenza No, la verdad No conoce No, no conoce De plano La palabra Pena Pero ¿Tienes alguno? Aunque sea mínimo Chiquito Así contigo Y que he dicho Ay, qué vergüenza Pues nada más Cuando te asustaste Con la viejita En el Oxxo O sea, me dio pena Que irán con la viejita ¿Va? Les cuento rápido Nosotros Llegamos Llegamos en el camionete Y llegamos a un Oxxo Y no, creo que Iba a comprar la verdad Porque le he hecho mentiras Pero antes de bajarme Yo le dije a Jenny ¿Le íbamos hablando Algo así, no? De terror De lo que ibas a traer No Sí Sí Estábamos hablando Ah, sí, sí, sí Estamos hablando algo de terror Por eso te asustaste Sí Porque Íbamos en el camino Diciendo así Puras mamadas Llegamos Y luego cuando me iba a bajar Jenny no sé qué tanto Me está diciendo Y se acercó una señora A ofrecernos cacahuates En bolsita Y yo le digo a Jenny Digo, ¿te hablan? A lo que Jenny voltea Y ve a la señora Y pues una señora ya Pelo así Cortito Canoso Ya rugadita De la cara Y todo el pedo Y Jenny pega un gritote Y la señora Pues también se rioba Pero se sacó Es que como íbamos hablando De esas cosas Y Luis de repente me dice Eh, ¿te hablan? Yo creí que Luis estaba bromeando Y de principio Señora fue a que te dije Que meh, meh Y luego ya cuando volteé Que Ajá Sí, porque le dije dos veces Le dije, ¿te hablan? Y ella Ay, mamá Y le digo, no, sí, te hablan Voltea Y volteó y gritó Y la señora Se quedó así De que ¿Qué onda? Ay, qué vergüenza Pero pues nomás esa ¿Tú, mía? Pues yo creo que Una de las primeras vergüenzas Que pasé Porque no me he hecho un pedo No Una de las primeras vergüenzas Que pasé Fue cuando fuimos a una fiesta Y yo no quería ir Pero Luis me dijo No, eso no es una fiesta familiar Era cuando éramos novios Y luego resulta que fuimos Y sí, era una fiesta familiar Luis me había mentido Me había mentido para ir Y luego estaba lloviendo Y había una lona con mucha agua En donde estaban todos sentados Y estaban picándole Para que se Para que se cayera el agua Y le cayó a su hermana Pero o sea Entienden que yo en ese tiempo Ni siquiera le hablaba a su familia Y me solté a carcajearme Y Luis me hizo así como Cállate Y bueno Ya cuando me hizo así Reaccioné Va de que me estaba burlando De su hermana Y Sí, sí Fue un momento así De que trágame tierra Siguiente dice ¿Qué sintieron la primera vez Que estuvieron juntos? Como no especificaron en qué Vamos a decirlo más leve Que fue Cuando nos conocimos Oh bueno, no Nuestra primera cita Nuestra primera cita Fuimos a comer Al centro Unas buchacas Unas gringas ¿Y qué sentiste? Pues Tenía hambre No, ya hablando de nosotros Yo creo que no sentí Lindo Al contrario Me sentía muy incómoda Porque no íbamos solos Ajá Realmente no fue una cita Así como que de novio solos Fue más cómoda De hecho Tuvimos Fue nuestra primera foto En el camión Pero O sea Literalmente yo volteando Para allá Y Jenny volteando así Para el piso Y la subimos a Face Como quiera Pero ya no Ya no está A Luis le bloquearon El otro Face Todas mis fotos Pero bueno Si hablamos de nuestra Primera vez Siguiendo juntos Fue como Incomodidad Ajá Bueno de mi parte No incomodidad Pero Pues no fue lo que Esperaba Debería haber sido Así Sí ¿Cómo es que mantienen La llama? Punto de interrogación O sea Las ganas de estar El uno con el otro Pues no sé Yo creo que Por nuestra forma de ser ¿No? ¿Cómo nos llamas? Yo creo que no No hay como trucos O bueno No sé A lo mejor Si ven alguna terapia De ese tipo A lo mejor Y si les dan tips Pero en nuestro caso No sé Yo creo que Que sea nada más De lo de Seguir Buscándonos Ajá Con el tiempo La parte del tiempo Ha ayudado mucho Sí Bastante Pero bueno Yo le digo Que es que no sé Qué responder Pues es que ni yo Han hecho El suquis truquis Que apodos le ponen Pero bueno Sin haberse bañado Sin haberse bañado Un día antes No no Sin haberse bañado Días antes Un día antes Sí Días antes va Pero un día antes Te hablo de que Te bañas No sé Tarde noche Nos acostamos Nos levantamos Y puede que suceda Algo Puede Puede Pero de días No No Yo siempre trato De También dentro Lo loco Sí Yo siempre trato De Como Vamos a bañarnos Ajá Siempre Siempre Hay que ser higiénicos Sí No mames Imagínate que Vas a caer las patas Y te huele a toda la pantufla No mames ¿Alguna vez hicieron algo en público? Sí Una interrogación Saludos Las cosas cambian Cuando uno se convierte en padre Sí Pero antes de eso Pues la neta Sí Nos valía Sí La neta Sí Nos valía que eso Pero ya después Pues no Éramos bien cuchinos Ya Así que tú digas Ay ahora Ahora ya Y tampoco es como que en público Así como que no se estaban viendo O sea bueno Hacemos eso en lugares públicos Pero sin gente Sin gente exactamente Sí O es que más Está bien ¿Cuándo tuvieron la confianza De echarse gases? Estando juntos Estando juntos Pues yo creo que Como a los Quién sabe cuántos meses ¿No? Sí Como a los Teníamos como Tres meses Teníamos como Tres meses Y Jenny Y Jenny Luis me dijo Oye Tengo ganas de echarme un pedo Y le dije Pues échatelo Pero yo creyendo Que no lo iba a hacer Y se lo echó La confianza Ante todo La confianza Lo fue de todo Ya de ahí Ya no hubo reversa Podrán creer Que yo Siete años Siete años Si no se tira un pedo En frente de mí Hasta yo le digo Le digo con él A ver güey ¿Qué pasa? ¿No me amas? ¿Qué está pasando? Hay alguien más Dice que no lo amo Porque no me he hecho Pedillos Delante de él No pero no sé O sea O sea Tampoco quiero De que échate un pedo Y me voy a poner Atrás de ella Así No Todavía Hay ciertas cosas En las que todavía No agarro como Confianza Pero no es que no le tenga Confianza A él Sino O sea También depende de uno A mí me vale Sí o sea Por mí lo digo No por él ¿Cuál fue la maña O hábito Más raro Que encontraron De cada uno? Un hábito raro Pues más que bailar De repente estoy acá Yo no sé Paso del cuarto A la cocina Y luego de repente Nada más así de rojo Y tal Ayúdenes Todo Bueno Podríamos decir Que ese Sería lo raro Que encontré En él Huele todo Todo huele Lo que tengo que comer Lo que voy a Todo Lo que voy a tocar Todo Todo lo que pueda dar A tambor Lo olí Cuando recién lo compramos Por cierto Aquí está el pendejo Y está bien grande Oye Hamburguesa Ustedes lo conocen Como hamburguesa Es que los niños Empezaron a decir tambor Y ya Ya no hubo regreso A decir la hamburguesa Pero es que Para ellos Literalmente Un tambor Es un puro O todos los conejos Son tambor Son tambor Ustedes alguna vez Han pensado En separarse Por culpa De una tercera persona Si Yo de mi parte Así de que Lo más reciente Que como quiera Ya no es tan reciente Porque ella tiene Más de un año Yo creo Fue O sea Que si pensamos Muchas veces En separarnos Por terceras personas Pero no era nada De infidelidad Ni nada de eso Era simplemente Por la tercera persona Que pues ya son problemas Más acá Pero bueno El chiste es que si Pero no era infidelidad Si queremos Queremos recalcar eso No somos infieles Como fueron Sus primeras veces Teniendo Cuchi cuchi Pues bien malas Yo Si A ver Es que voy a decir eso Yo las escribiría Como Ridículas Si De hecho A veces nos ponemos A platicar Uy Amor Te acuerdas cuando Y tú Si de todos pendejos Si Literalmente Que uno Es que uno vea Cuando crece Inmadura Si Ves a los niños De 14 años Y es que acá Bien Bien pensados Ellos Y nos ponemos A pensar que así Nos veíamos nosotros Y que vergüenza Si Que oso Pero bueno Es parte Pero si Yo las describiría Como muy ridículas Si Muy ridículas Como arreglan Sus discusiones En general Pues nada más Nos hablamos Por unos Haciendo nada Si Que será Unos Una media hora O mucho Oigan y es raro Porque eso tiene Relativamente poco O sea No un poco así De días Pero Antes Nos peleábamos Muy feo O sea No feo Pero era de que Si nos peleábamos No sé En la noche Y luego todavía En la mañana Todavía O yo estaba enojado O ella estaba enojada Hasta días Y luego Como Luis se iba Todo el día A trabajar Pues no teníamos Como mucho tiempo De conversar Y estábamos enojados Pero Alternativamente Es de que Si nos peleábamos Por cualquier cosa Si sea una estupidez De la casa O algo Que ya se pudiera Describir Como más fuerte Nos dejamos de hablar Como O sea Ni siquiera pasa mucho tiempo Es 10 20 Media hora Claro Mucho Y Nos volvemos a hablar O sea Así Como si nada Sale cualquier tema Y ya estamos Como si nada Eh Sí Bien Bueno duramos mucho En ese sentido Es muy raro Pero es lindo A la vez Pero así es como Lo hacemos últimamente Sé que a lo mejor Querían escuchar un consejo Pero no tenemos consejos Ahorita No Nada más Pues quieranse Quieran a sus parejas ¿Qué es lo que más les gusta Físicamente Uno del otro? Pues es que Pues todo Pero algo que te guste más Sus tetas Sí A mí me gustan mucho Su boca O sea Bueno Sus labios Y sus ojos también Su cuerpo No sé Creo que no puedo decir eso Yo también quiero Declarar que También me gusta Tu cara Y todo Porque me hacía De quedar con La imagen De que Ah Luis Nomás Ve tetas Así No También me gusta Su cara A esa decía Saludos Los amo Saludos También te amo ¿Han tenido alguna pelea fuerte Pero tonta? Yo me acuerdo mucho De una que estuvo Muy estúpida Y fue de una vez Que estaba yo En el No Alexander tenía el celular De Luis Y le dio un mensaje Y yo no sé Cómo demonios Lo confundí Y resulta que Al último Al último Después de toda la pelea Y el panchote Que le hice Era su amigo Era mi amigo Era mi amigo Empezar yo ¿Qué traes? Y tú Dígame Ese pinche número Que yo me acuerdo De ese número Y yo ¿Cuál número? Hasta tienen la misma foto Y yo Pues no mames Es Eric Un saludo a Eric Un saludo a este Eric Y ya Su amigo Lo tenía registrado En mi celular Con una G Nada más Porque no sé O sea La neta No me acuerdo Es que yo le mandé Un whatsapp De tu número Sí Y yo En sí No le iba a escribir Así Nada más quería guardarlo Para que no se perdiera El contacto Porque a veces Ya es que yo Soy yo Con los teléfonos Soy una mierda Bueno entonces Fue culpa de él Entonces en realidad Porque Yo los números Que tengo así Registrados Con nada más Una letra O equis cosa Son números Que pienso investigar Entonces yo no sé Por qué ese número Estaba ahí Pues yo nada más Lo puse así Para no se perdía El contacto de él Porque ya se me descargaba El teléfono Y ya es que me estaba fallando En ese tiempo Me estaba fallando El que tenía Y me hizo un pedo mundial A ver Déjenme ustedes Estábamos con mi mamá Y ya nos íbamos a separar No tú te fuiste Con tu mamá Con los niños Y yo me quedé sola En la casa Ah estábamos sacando Los muebles de allá Y luego Yo me quedé sola Y me desvelé Me desvelé Pero bien gacho Porque nunca puedo dormir Cuando no estoy con Luis Y al día siguiente Me levanté bien tarde Y resulta que Luis Ya me había ido a buscar Ay que ya estábamos A punto de separarnos Y al último Cuando me dijo Que era su amigo Me quedé como Todo el panchote Que hice por su amigo Todo también es la culpa De Eric ¿Te acuerdas que una vez Este Llegó a dejarme Y se fue Y yo le estaba gritando Y a Jenny no me escuchaba Y ella le marcó Le marcaste Y mi compa Eric Le dijo No hombre hace una hora Que lo fui a dejar Salió Jenny bien enojada Me acababa de dejar ahí De afuera de la casa Y salió Jenny bien enojada Un día ¿Cómo se estaba? Eso le dije Si tu amigo ya me dijo Que hace una hora Yo no mames Me acaba de dejar aquí Pero como andábamos pisteando Tu amigo Me hace enojar mucho ¿Qué es lo más gracioso Que les ha pasado En el acto? Exactamente En el momento del acto Actuando Sí En la actuación Sí Cuando íbamos a los moteles Yo vivía cayéndome De los jacuzzis De los jacuzzis O sea No me caía dentro del jacuzzis No, no, no O sea Yo salía Todo mojado En pelotas Bien sexy Los mojos ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Y otra cosa graciosa Que también me acuerdo Es de que a veces Estamos así también En el acto Y de repente Estamos platicando O sea Como si nada O sea De temas normales Fue algo muy bien Amor Cerraste la puerta Sí Hombre Es que cuádate Que la vecina Acaba Y así Y ya Ajá Y ya cuando nos damos cuenta Nosotros empezamos De reírnos Ya Concéntrate No se dicen Amor O algo de cariño O solo En ese ámbito En ese ámbito Si disminuye Cuando tienes hijos Ajá O sea A comparación De cuando eres soltero Sí Cuando estás Nada más así En relación Bueno sí De noviazgo ¿Cuánto es lo máximo Que han durado Sin hacer el delicioso? Yo digo que Fue la cuarentena La cuarentena No esta cuarentena La cuarentena Sí Nomás Se les hizo difícil El primer año Viviendo juntos Desde que nació Alexander Saludos Saludos Pues difícil Entre nosotros Y Económicamente Y así Pues no No Económicamente Y como padres No Pero En la relación En cuanto a nosotros Creo que fue nuestro peor año Sí El año en que nació Alexander Sí Fue el que nos hizo Ser como somos ahorita Sí Pero en otros En otros aspectos No Y Bueno Por el lado contrario Ese año Aunque tengo muy malos recuerdos En cuanto a nosotros La verdad También fue un año Súper súper bonito Al lado de Alexander Verlo crecer Todo gordito Así bonito Siendo mamá primeriza Aprendiendo Todo Todo Con Alexander Fue Muy Muy divino Les digo Cosas contrarias Que no tienen nada que ver Una de la otra Realmente se entienden En la cama O pasaron por alguna dificultad Sí Pasamos por dificultad Yo creo que todas las parejas Hemos pasado por dificultades No solamente en ese aspecto Sino en muchos otros Pero pues la solución Siempre está En la comunicación No La comunicación Si ella te dice ¿Sabes qué? Me gusta que te vistas De Spiderman Y que me grites Como Tarzán Mientras No sé Te das una chaqueta Pues está bien O sea Pero qué va a pasar La vas a tener contenta Y no va a haber dificultad En nada En casos muy extremos Dice Ok Esta es una pregunta Que no he pensado tocar Este de mañana en el canal Pero quiero como aclararlo Porque siempre respondo individualmente Y siento que las demás No lo saben Pero bueno El punto dice Lo hacen en el mismo cuarto Donde duermen los niños Yo quiero aclararles Porque fue por un video mío Este Que antes nosotros Estábamos muy desinformados Con ese tema Y cuando a mí Me lo hicieron saber Neta que yo me sentí La peor mamá del mundo Yo le dije a Luis Y se lo platiqué Y los dos nos sacamos Mucho de onda Porque Guau O sea De verdad No sabíamos Que se podía considerar Como algo tan feo Entonces No sé Se nacía como algo normal O sea Tenemos demasiados conocidos Que A lo mejor No tienen la oportunidad De rentar solos De vivir solos Que viven con sus papás En un solo cuarto O sea No Viven solos Pero Sus niños todavía Se acuestan con ellos No los despegan Exacto El caso es que Es algo que pasa O sea Aunque sea malo Es algo que pasa Muy normalmente Aquí Mínimo aquí O sea Si no lo quieren ver así Son de otros lugares Y es que aquí no Pues allá no Aquí sí No se nos hacía Como que fuera algo malo Pero en cuanto me lo dijeron Yo estuve platicando Con otras mamás Y también Algunas sí se sacaron También de onda Igual que yo Como que Guau En serio Otras sí me dijeron No yo sí sabía Y bla 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 Me aconsejaron Y bueno El asunto es que Obviamente ya no lo hacemos Si no lo sabían Está considerado como Abusos De ese tipo Y nada Pues si ustedes lo sabían También ya lo saben ahora Y también quiero agradecerles A ustedes Porque Bueno no solamente En esta En esta pregunta O en este En este aspecto Sino en muchas otras cosas Ustedes me han ayudado Demasiado Y bueno Nada Quería nada más aclararles Que obviamente Es algo que ya no hacemos Desde que lo supimos Y Thank you por Los consejos Y la información Ya no estamos Desinformados Las que dieron el consejo En buena onda Las que lo dicen Porque había gente Que lo decía Bien Quebronada Como bien ofendidas Como si el video Les hubiera dado Una cachetada O sea bien ofendidosa De hecho Yo recuerdo Nada más a una De todas las que Me lo dijeron En buena onda Nada más recuerdo A una que sí me lo dijo Así como que Súper ofendida De hecho creo que Por ahí me andaba Publicando en Twitter ¿Te sientes incómoda De tu cuerpo Después de dos embarazos Y qué opina Luis? Yo creo que me siento Incómoda con una parte En especial de mi cuerpo Pero esto ya tiene Pasando desde hace muchísimo Y bueno Los embarazos No ayudaron en mucho Con ese tema Y bueno Fuera de Bueno Para esto Bueno Son los pechos Y fuera de eso No sé Allison me hizo Engordar un poco O no engordar Sino agarrar Como más carnes No sé si sea lo mismo Pero bueno El acento es que No me gustó Porque mis pantalones Me dejaron de quedar Y bueno Nada más Creo que nada más De incomodidad Es eso No es que odie mi cuerpo Pero sí me gustaría Cambiar como mis pechos Y ser flequita Como antes ¿Qué opinas En tus pechos? Yo ahorita creo Que tú estás A tu madre No mames ¿Cómo preguntas eso? ¿No les hacen problema Por no enseñarles Religión a los niños? No sé si se refieren Como a familiares Pero si se refieren A eso No Ni mis papás Ni sus papás Se meten en eso No Hay que saber Hay gente que dice Yo soy Yo soy No soy creyente De nada Y les dicen algo De Dios Y hasta se ofenden Y quieren hacerse No Nosotros no A mí me saludan Y ¿Cómo estás? Qué bueno Gracias a Dios Y yo sí Qué bueno En los pocos videos En los que he dicho Que no soy creyente Siempre hay chavas Que les dicen A las demás Como que me dicen Así de Que Dios te bendiga O cosas así ¿Por qué le dices eso Si ella no es creyente? Y yo me quedo así Como que Guau Calma Aunque no sea creyente Respeto mucho Y si alguien me dice Dios te bendiga No es como que yo Me ofenda ¿Por qué me estás diciendo? Claro que no Se agradece Y ya Aparte también depende de ellos Oye ahorita están chiquitos No saben Van a entrar a la escuela Van a escuchar de eso Van acá Van a preguntar Se van a surgir sus dudas Nosotros se los vamos a responder Pero ellos también pueden Si ellos quieren ¿Sabes qué papá? Yo quiero saber Qué es eso de la iglesia Vamos hijo No hay pedo Yo no entro Pero vamos No se cree En cuanto a nuestros familiares Nunca nos han dicho nada Al respecto sobre eso Porque gracias Gracias a ellos Que son gente Respetuosa Respetuosa Y de mente abierta también No cree Está bueno Qué bueno Mi ama sabe Que yo no creo Ella es muy creyente Y nada O sea no nos estamos peleando Ni nada Por el estilo Y en cuanto a otra gente No La neta no me han dicho nada Falta de la que También lo dice Como Pero como es posible Que no les vayas a enseñar Si él es el que te ha dado todo Y cosas así Pero pues ya sabemos Que es gente Que como que no entiende Se encierra en su mundo Que no entienden Que hay otros pensamientos Más respeto Es lo que le falta al mundo Oh my god Alguna vez has corrido Luis de la casa Y por qué Me corrió hace día O no Y yo me ofendía Tenía mi ropa en bolsa No lo que Es la primera vez que lo hace Se siente bien Con razón lo hacía Estuvo cada rato Yo no le dije Yo no lo he corrido Nada más Le dije Si quieres vete Y si vas a estar así Toda la pinche semana Te me vas yendo Pero así Como vas O no No se me olvida No se me olvida No recuerda Es que no se importa A veces se puede rir De un pésimo número Que ni él se aguanta Si Aunque no lo crean Y me dije que si iba a estar así Que se fuera Aunque no lo crean Si a veces me levanto En mis días ¿Te has de cuenta ahora? Si Ni yo me soporto Hasta yo me veo al espejo Y me digo Que pendejo Si Luis Tiene un humor muy feo Entonces yo dije eso Pero en realidad No era en serio O sea No lo ocurría así Como de Ya no quiero estar contigo Vamos a separarnos No Simplemente quería que se fuera Lo que se le pasaba Su mal humor Pero me dolió Hola Jenny ¿En qué hospital tuviste a tus niños? Esa es una pregunta Que no es muy frecuente Pero si me la han hecho Varias chicas Y bueno Quiero Para las que son de Monterrey Yo me alivié En un hospital que se llama Alfa Medical Center Está en Guadalupe Y la verdad Se los recomiendo Si está muy bueno Muy económico Y muy muy bueno Si de las veces que Bueno Que estuve embarazada Yo buscaba como muchos paquetes De parto En varios hospitales Y el de El paquete del hospital Alfa Fue el más económico Que encontré Y la verdad Es que yo si creía Que por lo económico Iba a estar como que muy chafón Pero no No A lo mejor no es tan lujoso Como los hospitales más caros Muy cómodo O sea La comida no era como que Guau La gran cosa Pero si estaba rica El trato fue muy amable Excepto por las enfermeras Del turno de noche Que de verdad eran Pésimas Pero de allá en fuera Estuvo muy bien Te dejan pasar O a cuando A Luis lo dejaron pasar En el de Alison Porque en el de Alexander No preguntamos También podía pasar En el de Alexander Pero como no preguntamos No Porque si están buscando Hospitales particulares Pero económicos El alfa es una buena opción Esta la puse porque En medio de un montón De preguntas hot Era como que muy tierna Y medio Ternura Vaya Dice ¿Cómo ha estado su vida Con la cuarentena? Saludos 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 No es una pregunta incómoda Pero se me hizo lindo La cuarentena medio Nos ha pegado En ciertas partes En ciertos ámbitos Como Poco a poco Se van acabando Las ideas Para extraer a los niños Que son los Los más afectados Yo creo No pueden salir A ningún lado En mí por ejemplo Me ha estresado mucho Estar así Como que encerrada Y aunque no lo crean Sé que parezco Un responsable Pero yo tampoco Salgo Por lo mismo Obviamente la cuarentena Nos ha afectado En varias cosas De nuestra vida Afectó al pinche YouTube Pero Sí Pero Siento que no Puedo quejarme Como así El 100% Porque yo sé Que hay personas Que la están pasando Muchísimo peor Y no Como quiera Pues como quiera No nos da tan La comparación De otras personas Afortunadamente No nos ha faltado Techo Comida La verdad A los niños Podemos seguir Comprándoles Lo que nos piden Así que Pues bueno Por último No es una pregunta Pero Queremos mandarle Queremos mandarle Un saludo A la señora Ana Anita Esperancita Besotes Abrazos Allá en No me digas el nombre Yo aquí lo tengo Poclajuma Poclajuma Saludos señora Ana Y cuídese mucho Espero que esté muy bien Sí, que esté muy bien Saludos a su familia Bueno pues Esas fueron todas las preguntas Nosotros nos retiramos A acostar A dormir Porque ya es tarde Ya hace sueño Hace calor Hace calor Hace hambre Hace todo Espero que el video Les haya gustado mucho Que les haya entretenido Que les haya informado Si fue así Like Suscribanse Activen la campanita De notificaciones Comenten Compartan Y sigan a Luis En su canal Que va a estar apareciendo Por ahí Si no me olvido De ponerlo En la pantalla final Si no Algan por cierto Tengo varios proyectos En mente Fuera de los videos También Así que espero Que les guste Son proyectos Musicales Así que Últimamente Hablé con Disney Estamos en ¿Qué? Nada No Pero si tengo ahí Voy a estar subiendo Contenido musical Para que apoyen Gameplays de Minecraft Jugando El Wars El Wars Así es No, no, no Tengo una olla Llena de ideas Nada más Nada más falta Que no me dé hueva Los damos mucho Gracias por todo el apoyo Que siempre nos dan Y nos vemos En el próximo video Bye bye Un besote a todas Ay A nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.